Tu Conecte con la Ciencia ¿Qué papel tiene en el desarrollo del hongo? Porque lo que nos interesa es conocer la vida íntima del hongo, se puede decir, su fisiología, y ver qué pasa si tratamos de interrumpir el gen. Esto es básicamente lo que están haciendo ahorita para el virus COVID, para producir la vacuna. Agarrar el gen que produce una de las proteínas del virus y sobreexpresarla y para generar anticuerpos contra esa proteína. Tu Conecte con la Ciencia Universidad de Guanajuato Formar para Trascender